Si estás buscando un lorito para que te haga compañía, los papilleros se han ganado la fama de ser la mejor opción posible. ¿Pero por qué? ¿Realmente si es papillero seguro que te querrá? Soy Mardenito Piu, autora del libro Agapornis, Aprende a cuidar de tu nuevo amigo y ornitóloga especializada en el cuidado de loros. Y vamos a ver por qué se hablan maravillas de los papilleros y si realmente es una opción tan ideal. ¡Hola mis piguetes! Empecemos por el principio. ¿Qué significa que un lorito sea papillero? Pues la propia palabra nos da una pista, que come o ha comido papilla. Es decir, que desde muy pequeñito, hacia los 20-25 días de vida, en vez de ser alimentado por los padres, ha sido un humano el encargado de darle de comer. Es por eso que se suele decir que los papilleros son más dóciles o que te cogen más confianza, porque desde muy temprana edad han tenido contacto con las personas. Ahora bien, déjame ponerte en situación. Imagina que eres un pollito pequeño, estás tranquilo y de repente te agarran, te obligan a abrir el pico, te muchan papilla a saco y te vuelven a dejar de cualquier manera donde estabas. Todo muy rápido y de malas maneras. ¿Te parece una situación agradable? Pues ese pequeñín también es papillero, pero probablemente a la que empiece a desarrollar su carácter huirá de las manos o las atacará, porque su experiencia con ellas ha sido nefasta. Es por eso que el hecho… ¿Estás tocando la guitarra, piu? Vente aquí, anda. Muy bien. Mi guitarrista. Es por eso que el hecho de ser papillero no nos asegura una buena relación, porque aunque hay criadores amables y con mucha paciencia que les dedican mimo y cariño, también los hay un poco brutos y que tienen mucha prisa. Las experiencias pasadas condicionan su forma de ver el mundo. Y sí, por lo general, un papillero está acostumbrado a las manos y a las personas, y que te den de comer suele ser algo agradable, así que se establece una relación positiva que juega a nuestro favor. Pero aún así, cada lorito tiene su propia personalidad y saben distinguir caras. Pongámonos en el supuesto de que le han dado la papilla súper bien. ¡Una delicia! Cambia de casa y llega a tus manos. Ahora es tu responsabilidad seguir dándole una buena experiencia y forjar una relación a base de confianza y cariño. Porque que se lleve muy bien con el cuidador anterior es buena señal, pero no significa que se vaya a llevar bien contigo. Pueden forjar una relación muy diferente con cada persona. Comentemos ahora el caso contrario. En vez de papillero, eliges un pollito parental. Es decir, que lo han alimentado los padres hasta que ha empezado a comer solito. El problema, o más bien dicho, el contratiempo con el que nos encontraremos, es que probablemente ese pollito no ha tenido experiencias positivas con las personas. Así que empezamos de cero. O de menos uno si ha tenido malas experiencias. Pero eso no significa que ya nunca jamás en su vida pueda llevarse bien con los humanos. Aunque nos costarán más los primeros acercamientos, un parental también puede ser un amor. El tiempo que inviertas en él y cómo hagas las cosas es lo que realmente determinará la relación con tu lorito. Por otro lado, ten en cuenta que sí, de buenas a primeras, un papillero puede ser más fácil, pero también será más dependiente, porque son seres sociales. Y si es contigo con quien crea un vínculo, demandará mucho tu atención. En lo personal siempre recomiendo tener la parejita, un macho y una hembra, aunque no sea desde el principio. Si nunca has tenido loritos en casa, puedes empezar cuidando de uno, pero siempre teniendo en mente que la idea es traerle compañía. Y esto lo comento porque a veces me encuentro que otro argumento para elegir un papillero es que, como ya te tiene a ti, no necesita otro pajarito. Y eso no es cierto. Aunque contigo tenga una muy buena relación, no sustituyes la compañía de uno de su misma especie. Para empezar, no puedes estar 24 horas con él o ella y no eres un lorito. Por más que quieras, hay cosas que no le vas a poder aportar. Así que lo dicho, ni todos los papilleros son perfectos, ni todos los parentales son imposibles. Por cientos míos, por mí es parental. Si has visto este vídeo, ¿por qué estás a punto de dar el paso de tener un emplomado en casa? Imagino que si papillero o no era solo una de las muchas dudas que debes tener. Así que, si quieres, podemos hacer una videollamada para que me preguntes todo lo que te preocupa. Por abajo te dejo el link para que reserves el día y la hora que mejor te venga. Yo estoy aquí para ayudarte. Así que, si todavía no lo has hecho, ¡suscríbete! Que, como siempre digo, un cuidador bien informado es un lorito bien cuidado. ¡Ay! Y casi se me olvida, agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores, Sitakus, que por si no lo sabías, tienen las mejores papillas para papilleros. Y con el código Piu te hacen descuento en su web. Por abajo te dejo los enlaces. ¡Un abrazo a mis tibuetes!